¿Ahí me ves? Sí Juan, hey, te quería pedir que me pases un tema de cocoteche, bubu, kamakawa ¿Conocés? ¿Me imaginas? Claro que sí, obvio El hawaiano de padre sueco y madre jamaiquina Ay, ¿lo conocés? ¿Sos un amor? Sí, fanático ¿Tenés el tema de loja, bubu, kimomo, sé que bubu? ¿Me lo pasás? Sí, ese es un temazo ¿Cómo no voy a tener? Pero espera que busco porque tengo tantas de él No, y te cuento Esa música es de la película Dulce Romance del Verano Eterno Ay, ¿viste eso, Ferly? Sí, mi chihuahua se llama Dulce por esa película Ey, ¿y la música? Toma, ahí tenés Ay, chulenita Qué rápido nos hicimos re amigües Te invito a merendar a casa, ¿querés? Sí, qué divertido Estoy en cinco minutos, ¿está? Personal Omega es tan rápido que vos también vas a ser más rápido Suscríbete y la mando al 2194000 o al asterisco 444 desde tu personal Internet para todos, velocidad para todos Personal, nos mueve tu vida